hola qué tal mi gente bienvenidos una vez más a este su canal de bromas tv mejor conocido como en the flow este es su servidor en el día de hoy le traigo una broma picante a rubio 29 el hermano de nosotros ustedes saben que nosotros somos una red y nosotros lo que montamos saco pila por pila por pila por pila de verdad el rubio me tiró que quiere venir a hacerse un cerquillo yo como malocorita al fin siempre tengo una pendiente más adelante le voy a explicar por qué yo no estaba subiendo contenido ok cuando el rubio venga yo le voy a quitar los moños a terror porque él tiene un flow raro que se da unos tintes de pinga que lo que parece una sopita roja de esa entonces yo me voy a encargar de quitarle todos los moños y lo voy a dejar caco pelado júrense con este contenido apoyen el contenido denle like compartan y comenten para que este contenido se vaya a virar y lo vea el mundo entero síganme en instagram como bromas tv oficial y vamos con esto mi gente que nosotros lo que estamos es al garete rubio 29 aprendido en la red de verdad mude cotorra miren rubio miren rubio viene hablando por teléfono claro que compay y el chiste tú sabes que el chiste no viene por aquí ya casi está ahí arriba tú sabes sentado de recuperación lo dejé de arriba que estaba le estaban dando los medicamentos tú sabes cómo es un proceso pero ya no él fue fue la semana pasada fue al médico tiene que ir en una semana o dos semanas creo que la mesa menta tengo la boca receta de la negra venga no tengo que contigo ahora pero no está ahora como si yo quería hacer una broma lo que la gama entre los los dos una broma el chiste no no para los coches no claro lo que tú sabes que tenemos pila que nos jodemos con eso ni ni le hacemos contenido el loco hay que prenderlo oye como así lo que tú me dices es que tú lo que estabas hombre a tu parito ya que tú dime tú qué broma te podemos hacer pero compadre ya hacer una broma entre los dos pues tú no sabes que uno no lo aprende y la pone a hablar o para mí obvio como para el tuyo y la gente está claro de uno y esperando que no suba un contenido por segundo si es para mi canal yo la hago porque canal mismo más chiquito porque ya tú estás pagando oye ahora un hombre que no tiene ni 10 mil suscriptores y con los pocos que yo tengo yo subo un video y te coge más que el tuyo porque tú tienes no te digas tú tienes 60 mil y pico y tú subes un video oye porque lo tengo yo en la mi canal no tiene una cámara que grave bien y yo subo cualquier cosita y coge dos mil oye cualquier cosita y yo enséñame tú tienes videos dos o tres de dos mil porque todos los videos tuyo tienen 300 y 400 300 visitas pero tú estás loco tú estás prendido porque el chiste fue que te dio el rey ¿cómo fue? entonces tú te estás... pero escúchame a mí ¿quién? pero es que tú te estoy viendo pero escúchame a mí es que ya no tengo que escuchar loco porque ya comenzaste a hablar mierda oye ahora y te va a quillar por la verdad oye ahora y te va a quillar por la verdad porque usted es ninguno de las cosas delante de mí oye ahora pana pero escúchame a mí te voy a dar un dato mira mira escúchame a mí oye esto cuando yo estaba prendido feo tú ni siquiera no es que tú ni siquiera andaba en las redes como yo ¿cómo fue? tú no andaba en las redes como yo tú estabas forzando con el canal tuyo con mil suscriptores tú subiste a los suscriptores por una broma que tú le hiciste el chiste entonces pero escúchame a mí pero yo siempre ha sido un talento me loco en el chiste pero escúchame pero recuérdate que yo te ayudé tengo que decirte lo que es que tú monetizaste canal con una broma que me hiciste a mí también ¿cómo fue? pero cuando yo te hice esa broma yo decía que el canal mío estaba prendido dos videos de canky compañía pero subí de uno de juguetes que tiene para donde estás oye tú loco estás tú loco mira no en verdad dos videos de payaso ven a verme escúchame que te estoy hablando de serio ven a ver porque tengo que decirte a mí escúchame está bien porque ya tú me estás prendiendo porque ya no es que tú me dices que es que usted está bien está bien el señor me loco mira cuál fue el último te voy a buscar tú y te voy a buscar no el último es tuyo el último es tuyo el último es tuyo el último es tuyo un día un día 2400 1500 1500 1000 4100 535 Menciónalo Sí, pero eso no es un video No Mira Mil ¿Cuánto? Mil tiene ese Mil ¿Y ese? 957 ¿Y ese? 2,200 ¿Y ese? 2,900 ¿Y ese? 6,000 ¿Y ese? 3,700 ¿Y ese? 1,14,000 Sí 6,300 ¿Y ese? Pero menciónalo a ese ¿Y ese? 6,700 ¿Y ese? ¿Y ese? Ajá ¿Y ese? Está bien Pero no, 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 pero no, pero ya Pero no, como que ya Aguántala Pero escúchame a mí Tú vas a hacer un cumpleaños Con videos de 6,000 visitas Y de 2,000 visitas Pero escúchame a mí Y de 13,000 Y de 13,000 Escúchame a mí Pero en el tuyo Pero está bien Búcame el tuyo Tú estás haciendo un cumpleaños Escúchame a mí No, no, yo voy a un aquí Pero espérate Porque déjame hablar Déjame hablar Dale, dale, sí Cuando yo estaba prendido Pero cuando estaba prendido No, pero escúchame a mí Escúchame a mí Cuando yo estaba prendido Tú, tú deseabas Que salía en un video Cúño Tú te estás oído el otro Oye Yo no te creía que ya tuve el video Yo, yo nunca te solicitaba Yo le he prendido Pero escucha a mí Yo todo el tiempo Le he prendido Y yo solo ¿Cuál solo? Tú le he prendido Como el chiste Escucha, pero Por eso tenía el tío Papá Por eso no te estás dejando Que uno hable Óyeme a mí Tú ahora Tienes, tienes par de sonidos Broma TV Tú ahora Cogiste un sonido Y la tienes prendida En verdad ¿Con qué? En el canal del chiste Entonces Está cogiendo un aire Pero escúchame hablar Porque no es mentira Pero que Bueno Es con calma Espérate Cogiste un aire Porque me dijiste Que tú no vas a grabar video Porque yo te iba a batir Yo me la vi un video Pero no vale Que tú tienes pilla Que no quieres un video Pero si te digo Coño, me dijo No, si quieres Escúchame a mí Tú no sabes la trayectoria Escúchame Tú estás cogiendo un aire ahora Y recuérdate Que yo tengo una trayectoria Que los videos míos Cogían de los cientos mil Cien mil y pico Cogían Pero que están ahí Los videos como quieras Tengo 38 mil 900 y pico De suscriptores ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde los toallas? ¿El qué? Rápido loco Porque yo te tengo ¿Desde los toallas? Porque la gente te aclaró No, no, no Risa, no Porque escucha Mami Tú tienes que respetar Aunque tú se me viejo que yo Tú tienes que respetar La trayectoria que yo tengo Primero que tú Porque incluso cuando el chiste Te metí a ti Me pidió opinión a mí Para meterte a ti A bregar en las redes Para que tú Vaya con el de la baile Ajá Pero pasa No me hagas Que yo le diga Oye, no me hagas Que le tire el capítulo Solo Que el cual trape Porque si en verdad Cuando el chiste Me metió todo en el canal El canal estaba batido El chiste El canal estaba cogiendo 36 mil visitas Ah, pues te lo busco Te lo busco Que están las pruebas ahí Pero escuchaba a mí Y estaba cogiendo Pero como sea A ti se te dio una mano Tú lo que estás bloqueando A ti se te metió la mano Porque en el canal tuyo Tú lo que vas a hacer a flote Grabando con ese disparate De teléfono Que tú tienes y de todo No, para que tú te claro Entonces, óyeme a mí Mira No, oye esta Pero óyeme a mí Eso es el chiste Eso es el no en vivo Que el chiste hizo Es tu canal que está Está bien, menciona Dale, está bien Para que tú veas Te lo pongo lo tuyo No, sí No lo pongo lo tuyo Mira Dice 400 Está bien, dale Sí, 400 visitas Eso fue el chiste Que es un no en vivo Dale, menciona Para que tú veas La trayectoria Que con dos videos Te voy a romper El canal del historio tuyo Todos los videos Que tú tienes 998 2,300 5,300 30,000 30,000 Hace 4 Hace 4 Pero sigue mencionando Los números Ahora, entra aquí Para que tú veas Mira Pero ven, enseñate Para que tú veas Eso Pero escúchame Pero ven, enseñate Para que tú entiendas Ven, enseñate Donde que se ve de verdad Mira Mira Tú le das ahí Tú le das ahí Tú sabes cuando dice ahí 4,543,000 Esos son los números Que yo tengo En mi canal De mi trayectoria Eso es lo que yo tengo ahí Ah, está bien ¿Y el mío? En total ¿Entendiste? ¿Y el mío? ¿Cuánto tienes tú? Busca el mío ¿Cuánto tienes tú? Siguiente 921,000 Tú no llegas al millón Todavía entonces Tú estás por debajo ¿Entendiste? Es para que tú veas La trayectoria Que usted tiene que respetar Porque uno tiene más experiencia Y tiene más tiempo En el sistema Y la cogió primero Entonces tú no me puedes hablar A mí Y que diga que tú Vas a coger un aire conmigo Entonces No, lo que te estoy diciendo Es ahora Yo agarré Hago un contenido Lo aprendo de nuevo Y voy a aprender Y voy a coger Los números que cojo Cuando yo quiera Porque gracias a Dios Y el público Que siempre me ha apoyado Está esperando Que yo suba un video Por un rato Ahora bien Tú tienes que preguntar primero Pero que la me manda No, porque dime Tú a ti que montártela Porque te estoy solicitando Ahora Para hacer un contenido Y tú lo que estás haciendo Lo aprende Porque tú estás vacío Y tú quieres entender Que no quiero subir Porque si es para mi canal Pero para el canal Eso no está de nada Tú no estás de tiempo No, para pensar contigo Entonces No somos iguales No somos iguales Y en qué Tú no puedes compararte Conmigo a nivel de nada Es que Ni nada Es nada No, porque tú te estás riendo Y me estás cogiendo apura Yo, 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 yo Tengo Para escúchame a mí No estoy haciendo contenido No estoy haciendo contenido Mira como yo paro ¿Y qué pasó? ¿Me entiendes? ¿Y por eso? ¿Y por eso? No, por eso no Espérate No, porque te hay que montártela Ando con iPhone Con el último iPhone ¿Y qué pasó? Que ando bien No ando como tú crees Porque uno no te Procurrarte en las redes Y no significa que uno te A esos niveles Y que tú estás vendiendo A coger aire conmigo ¿Entiendes? Entonces Porque te estoy viendo Como que te estás subiendo Esas dos formas Que tú cogiste Yo las cogí hace rato ¿Y tú? ¿Por qué tú no tengo iPhone? Y esto es muy asunto No, no te estoy mencionando iPhone Te estoy mencionando A nivel como persona Es como persona Que tú tienes que respetar ¿Entiendes? Entonces ¿Qué pasa con eso? Yo no estoy subiendo contenido Escúchame Es que tú puedes tener Lo que tú tengas Mira loco A mí no me importa Entonces A mí no me importa Los números que tú tengas Porque tú estás cogiendo aire Por los dos números que tienes Que ya yo lo cogí hace rato Porque llegué a mí Como era obligado No, obligado no Que te estoy montando Entonces Yo no estaba subiendo contenido A mi canal Porque el canal Estaba sancionado ¿Me entiendes? El canal Tenía una falta Me pusieron el canal De catigo Y por esa razón Yo no estaba subiendo contenido Porque lo estaba subiendo amarillo Entonces Pero déjame explicarte Para que tú entiendas No, que me pendiste No, que me pendiste Porque yo tengo Yo tengo un Samsung Tú tienes un iPhone hoy Dale gracias a Dios Que tú tienes un iPhone Entonces Yo tengo un baile Escúchame Con eso Con eso yo te digo a ti Que porque tú tengas dos números Que te he cogido dos números Y la gente te conozca Y ahí va No, no, no Ahora mismo No puedo coger aire conmigo Porque usted la tenía pendiente un día Pero yo no cogí aire contigo Todo el tiempo Yo me mando big wire No cogíte ahí No me quiera decir Que edita los videos Y yo te hace el favor A usted se le hace un favor Pero yo no puedo editar Tú edito todos los videos Porque yo tengo un Samsung Que tengo que Tú puedes tener 70 mil iPhone Pero me dijiste Que me había batido Usted te ha desgranado Yo te había batido de sonido Y tú te ha desgranado Entonces ¿Qué tal? Yo que el tiempo Me mantengo riquido Eso que tú crees Que te haya desgranado No, viera Comprar un iPhone Ya, compra Porque lo necesitas Lo necesitas Ahora bien Ahora bien Escúchame a mí No me interesa a los tíos Tampoco No me interesa a los tuyos No me interesa a los tuyos Yo lo que te estoy hablando Es de macanería No me hable así Yo lo que te estoy hablando Es de macanería Oye 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 A ti ahora mismo te sacan Del canal del chiste Y tú vas para la mierda Porque yo tengo una plataforma mía Para donde? Para donde? Para donde? Para donde? Mi hermano Yo tengo una plataforma mía Como te llamo? Broma se ve Broma se ve Andy play A donde? A donde? Eh yo voy La cara mía está ahí Eso es a merda Eso es a merda Yo si me damos 100 dólares No tengo que darle el chiste Si tú te ganas el celular Tienes que darle el chiste No te llamo Con un fraco No, no Por eso tu sabes que no funciona así Que es un video mamu? Nosotros tenemos otro proceso aparte Cuál proceso? Nada de eso No es con sociedad Y por qué el contenido tuyo sale en el canal de chistes? Cuál contenido mio? Ese es el canal de tuyo Ningún contenido mio sale en el canal de chistes A ti no importa Que no voy a grabar Yo voy a grabar contigo A ti lo que se te va a ayudar eh A ver A ver A ver Ayudar Tú sabes como con baños mi dió ¿Cuánto tu te ganas con el canal tuyo? Cuánto? Sí 200 dólares en el mío porque no tiene 100 dólares el tuyo porque no estoy trabajando porque no estoy trabajando porque no tiene 70 hace dos años que tiene 70 hace dos años que quiere que te enseñe que me busques 1000 dólares la ultima vez que dejé antes de cerrarme el canal 100 dólares tu sabes cuantos videos? mas de 100 videos ah pero y tu crees que te la vendió porque eso cuando quiera ver porque tu tienes una persona bendita para comprarse el año pero esa pasola la vendí yo porque se metió el agua en marcas y se fundió como habla a mi que yo la compro pasola porque yo la quiero a mi me interesa lo que tu vas a mi lo que yo se que no voy a grabar contigo porque se te esta ayudando pero velo en bacanería porque si tu te buscas 200 dólares y yo te pongo 2000 dólares no quiero grabar tu canal que no me va a empañar el gana osea me voy a empañar loco que lo que es loco es que yo no puedo salir en todos los canales loco ya osea que no puedo salir en todos los canales hermano no puedo salir en todos los canales pero y tu esta hablando con mi que me importa a mi porque tu no me eches banda no me eches banda porque tu me estas echando banda no me eches banda no me gusta eso porque tu loco esta loqueando y ahora tu estas de pinga rojo yo que creo que tu tengo que aguantar eso no porque yo no me eches eso yo loco me mantengo humilde y con los pies sobre la tierra humilde? humilde ya no me vayas siempre porque tu me estas echando vayas a mi te acuerdas que viene el otro dia la autobus tenia no tuve sola y no que que tienes que cambiar que se lleve pero es verdad tu tienes que cambiar ese teléfono yo no vivo en la vanidad nooo es que ella es una figura escúchame a mi no hable para que tu me entiendas a mi usted anda en la calle verdad ya usted tiene seguidores a usted representa tu eres una figura entonces usted tiene que vender la imagen eh al público entonces usted tiene que mandar su teléfono escucha a mi si yo te estoy diciendo a ti vamos a hacer un contenido y yo te digo a ti funciona el contenido verdad y hacemos la broma y seguimos haciendo la broma y nos buscamos cual de peso eso es mierda se te cae el teléfono pero es que tu lo que tengas aire pero es que tu lo que tengas aire pero es que tu sabes que uno tiene los trucos el ultimo video que tu subiste que tiempo subió el video? el canal mio tiene una sanción por eso para que tu no te confundas con mi para que tu no te confundas con mi ven que te voy a recortar porque tu vea que yo no soy igual que tu porque yo si no entiendo a esa yo lo que vivo es yo vivo es con los pies manico ahi porque asi como tu subes porque tu me hiciste yo no me dejare yo no me dejare yo no me dejare lo que pasa es que el contenido no estaba haciendo eso muy fuerte y youtube me castigo entiendes? y por eso la abuela no se estaba dando y nada se podía subir en vivo por eso es que te estaba metiendo en vivo ya ella ni siquiera tenía años cuando subió el contenido y voy a hacer una entrevista hablando de eso para subir al canal para aplicar a los seguidores no es como tu dices yo sigo trabajando ahora si yo te pide yo tomo el cancer pero yo te favore como que nos pide de veces vamos de mierda ven 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 es que no me vas a cortar nada tampoco me vas a descortar si tu me vas a descortar ven yo tomo mi corte yo me contigo yo solo no no no抉o sol yo tengo el discernio solo créndela no me acться ya que te tengo bien ACS no te alegra no te acercas los demás la gente es tan ayer, no soy yo también tan ayer ¿y es la boca? ahora quiere aprender con uno, quiere brillar con uno chacho, no es así brilla con uno eso se llama ¿tú me lo deseas de arte? eso se llama, tú sabes que es colaboración para llevarle al público para llevarle al público un contenido porque yo trabajo para el público, no para mí para que tú tengas una idea si fuera por mí, yo te lo jodíes esa es la de todas las mierdas para hacer el papel publicado por mí, yo lo hago pero para ti yo no lo voy a hacer, no y yo tampoco lo voy a hacer para ti yo tampoco lo voy a hacer ¿y quién tú eres? ¿y quién tú eres? yo estoy ready yo estoy ready yo estoy ready no porque para que no te confundan conmigo yo estoy ready esto está claro que no es de boca ven ya, la de verdad es eso porque no vamos a decir que es el increíble película entre nosotros porque ya no funciona así yo lo que funciona es lo mío si fuera por mí no, pero si tú me dices por ahí no tío, te pones malo y quieres que se te vale que es el 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 último que tú lo manos a tu más no me venga con palabras ab hills porque no me gusta mi loco excucha mami tú fácil que mencionaste que yo te he abatido primero porque te dije que sí te patronal tuyo que ya no está el tiempo porque tú quieres que me pongas pa pero como tú quieres decir que yo no tengo tiempo si tú no has visto un contenido que yo subí nuevo y que lo haya funcionado y el último que subiste cuanta tengo yo que visite 43 30m y hace cuantos? cinco meses pero que ese video lo cogieron durante uno si cinco meses nada más tiene 30m vale los videos separan coge la visita luego controlada y ya No corren igual, cuando tú no subes recién subido, se van subiendo, entonces llega un tiempo que ya no corren más, entonces ese va a durar un año ahí, yo no estoy en eso, está bien ya, tú no te vas a subir un momento, te tengo que salir bien, siéntate para recordar, tú querías ir a venir para el cliente, no ven, llévate, no, porque tú te llamo así como tú estás, yo no te llamo, tú socorro, ya, si tú no quieres o no quieres, no hay que obligarte, hay que forzar contigo, yo me senté acá loco, que no viene loco, porque no va a venir loco, yo lo que siempre le he dicho a la gente, él de ahí arriba es el único que puede, que es un solo, no, porque también, ¿cuántas veces tú le he dicho mi video? Pero que ahora no, mi loco, ya tú no quieres, ya, porque tú no quieres, yo no quiero, y ya que me empezaste a tirar mierda con el celular, mi loco, es, pero es que tú te empiezas cuando te dicen la verdad, entonces, cuando tú te empiezas, ¿cuál es verdad que tú me estás diciendo? Que tú estás abatido, joder, que estás abatido, y él es mentira, porque si tú me vas a mí a hablar de que de número, yo te hago de los resultados que yo he tenido, en lo que tuve y en lo que hago, nunca compártelo, porque a ti te ayudo a pedir el chiste, loco, no me digas, pero tú estás trabajando en el canal del chiste, mi amor, oí, para que no se te olvide, ¿qué se te está ayudando? oí? ¿qué se me está? ayudando, a usted se metió, en esto, fue, por un solo, por un nuevo propósito, ¿quién? para que no te equivoques, no me peines arriba, no me voy a peinar que me voy a hacer trenza de diferente colar, está bien, pero tengo que agarrar los pelos que están sobresaliendo, cortarlo ahí, no es, no es la raya, tú tomas ese, y aguayate, 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 espérate, mamá, no me haga así, no me haga así, no me haga así, no me haga así, que no me haga así, que no me haga así, loco, loco, lo tengo largo, loco, 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 así que me duele loco el paso por qué lo que tú pretendes hacer tú lo que pareces una sopita roja si me vas a hacer chiquillo me lo vas a hacer si no me vas a ganar pero ya te lo pases tranquilo pero si me vas a traer la mano me la aclara pero ya compadre cálmate qué es lo que te pasa a ti se te olvida que tengo que estar hablando de compartir por al en la calle conmigo con tu trabajo tienes que manejarse con uno entonces tienes tu mismo sistema con todo el mundo y no funciona así es lo mismo que ustedes tenían loco pero no me hable no me hable mi la porque eso no me hable mi la que tú me trae que el mismo sistema loco tú no te puedes manejar así mi loco no te manejas así mi loco porque tú no me pones que el mismo sistema que el mismo sistema mi loco no te manejas así mi loco no te manejas así mi loco está bien no me estoy manejando así está bien ya me voy a llevar a quitar todo es como tú dices tú eres que está bien tú eres humilde tú eres bacano tú eres el rubio 29 en la pan para que el que más número coge el más prendido el número uno ahora mismo ya tú eres mejor ahora cuando tú bajes tienes que aguantar cuando te llegue la baja de repente todo el mundo tiene antes y bajes aquí lo que quieres a manejarse cuando tú estás amenazando amenazándote no cuando tú te arribas ya le sabes mantenerte pero cuando bajes la gente te copia igualito para que no te equivocas no me hagas tan duro loco no me peña así mi loco pero ya yo te puedo peinar como la ley lo manda tranquilo yo creo que simplemente te digo la cosa como son antes de que pases porque ya lo que tú estás pasando ya te lo pasas porque yo me prendo contigo con quien sea loco porque ustedes quieren como que cuando cuando venga uno más jodido, no ayudan, cuando uno está barato hay que ir a venir con mi el amigo no me hable mierda loco es que tu quieres pisarle la cabeza, no me hable mierda loco yo no estoy pisándote la cabeza, que me molesta eso ay, que te dio el rey, que me va a pisar la cabeza yo me quillo en hojito, yo estoy con mi ese que cae no me hable mierda loco, tu tienes el mismo sistema de esquite loco hay el mismo sistema de esquite, yo tengo el mismo sistema de esquite no me hable mierda loco siempre que uno ayuda, lo que más me molesta es cuando usted me dice que no, que me ayudan, que yo usted me crea, que no, que no me puede acertar no me hable de eso tú también loco es bobo cuando te dicen a verle la cara es bobo cuando te dicen a verle la cara que tu eres quien eres por uno este tipo va a seguir loco, este tipo va a seguir con la misma mierda loco que te quille, te prende cuando te dicen lo que es todo el mundo, oye, todo el mundo, todo el mundo quiere la sinceridad hasta que encuentre a alguien que la practica con ellos cuando usted le dicen la cosa en la cara, esos moletes son como que te echen gasolina, es un pelado pero yo te he venido aquí, está bien yo un día te dije, a ti fulano, vamos a hacer videos te lo digo y no te lo dije si y estábamos apagados y tú estabas más prendido que tú dijiste, tú estabas prendido porque yo estaba trabajando en la barbería también, yo no tenia tiempo ah, no tenia tiempo porque tú edítame esa foto, edítame esa foto edítame la portada edítame la portada que la portada, la portada soy yo que la portada no te la silla mierda loco, pues yo tenia que llamar al que este enfermo loco yo era, yo era mentira que no yo me sentía yo 70 mil llamadas y yo me la acogía y ella se la portada no me hable mierda no hable mierda loco, no hable en un barrio chabón mi loco la portada de los videos tuyos la del chiste y la mia, quiero que la hace ya no me loco no me loco porque tú no me loco no me loco no me loco oye, tú me vas a venir a a ver no me loco eso es de cechilla tú tienes razón tú ganaste, ven un momento dale si ustedes van a hacer algo loco háganos y no comiences y cagaste de ahí usted que usted que quien empezó con la marita romana abatido pero claro el único punto que le hagamos una roma en quites pues yo no me expliqué que beneficio le vamos a sacar a la marita romana en tu canal yo te beneficio pero mi caneta monetiza, lo que tu dices 60 dolares, hace como 5 meses oye, pues te muerdo esta loco y que es lo que tu dices el último punto que le digo a ti que todo el momento de que 60 dolares en mi canal tu tienes mucho que no ver 100 dolares yo y tu crees que como yo ando día tras día son para yo no ver 100 dolares como pasa que usted ahí puede ser confundido pero que tu te adueñao pero tu estas aquí no me vayas recortando tu estas aquí tu estas aquí yo lo que no me detengo yo lo que no me detengo yo lo que recorto trabajando todo el tiempo yo lo que no me detengo para que este claro yo va a tener y ahora pero ya se te llevó a 11 de septiembre no porque yo no quiero yo obligado no quiero grabar y nada no voy a grabar con usted mi loco yo obligo a grabar con usted y yo lo grababa pero tu me dijiste pues no quieres grabar conmigo y esta incomodo porque yo no estoy incomodo si es para el canal de chistesinos nosotros hacemos bromas pero para el canal de chistesinos pero para el canal de chistesinos yo no voy a hacer bromas mi loco porque lo que me voy a empañar mi loco ahí y yo obligado pero esta bien eh y bien tiene que quedarse o por lo mismo o porque oye obligado a actuar no, esta todo frio pero obligado pero que no no, esta todo frio y entonces por que esta como de una manera como que vaya eh va entonces pues coja lo frio entonces pues creo que este dice loco pero yo te dije que esta todo frio porque no lo obligado nadie te obligado a nada aquí en este mundo oye este para usted tengo ni idea nadie te obligado a nada este esta burlado loco ahora tiene uno que va y nada eh por lo que yo te dije ya lo sabía pero que es que esto pero espérate porque no es que suerte el tema si no va a hacer aquí todo te veo que esta de la forma de recortarme me esta dejando duro y no me gusta loco ahora tu te vas a dar un suave porque tu nunca me ha perdido mira 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 eso va a decir espérame como tu me pelas siempre como tomas ese esquillo no hazme ese esquillo como tu me lo vas a hacer con ganito porque quizás yo pero no te muevas porque si te muevas va a ser peor si se me baja el esquillo quizás porque me quillo mira lo que mas me quillo te voy a decir la verdad fue cuando tu le dije que no que yo tengo un iphone y tu tengo un samsung y tu con el sonido no me beso mi loco que usted quilla usted cuando existe no sabe porque me quilla cuando usted vino aquí por primera vez usted no tenia ni siquiera un samsung loco usted no tenia de nada yo estaba pudiéndose eso mismo usted estaba pudiéndose entonces ahora esta bonito y me viene con baño a mi para hacer mi proceso pero no me quille mi loco pues yo no te quillao pero creo porque me quillao tu mi loco yo no me quillao porque yo no me quillao pero yo no me quillao es que tu me quillao por la forma de tu hablar pero yo te ve como la gente cuando empece ahí como la gente como tu me hablaste si como es que deberia hacer una broma el chiste y querias me tatuar y te pregunté te pregunté para que canales porque esta bien vamos a ir a perder me dijiste que me había abatido pero vamos a ir a perder una maldita broma un maldito canales como el tuyo esta bien ya tranquilo entonces no me hable mierda loco esta bien ya esta bien ya pero siéntate loco siéntate loco ya pero olvida eso loco que viene a venir y no me esperes no me esperes esta bien no me esperes loco porque es que tu vas a dar demasiado disparate mi loco no me esperes mejor el loco si tu sabes si no me esperes loco si tu es para tu baño no me esperes mi loco pero ya y no te pido mas favor tampoco mi loco no te pido mas favor loco siéntate loco si tu no vas a venir tu maldita a pegarte las perras y ya te la pago loco porque tu me estas como echando van en cara yo cobro 700 yo te pago una de mis me cobro 700 ve ve que pues no va a poder yo cobro 700 yo cobro 700 yo cobro 700 yo cobro 700 y el porciento de las de chicas pero eso son cosas de nosotros ah pero yo tambien yo te pago el porciento a ti dame el dinero y el porciento de ellos son $500 si a pues tu y al palo querida pero lo que viene y el porciento de hecho cada uno de ellos tú no ca Documento de ellos a cbay si a cbay los 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 no eso 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 ni nadie ese es el suceso bueno bueno corre el caso bueno que vas para que a ti que me esperes voy Yo te dije a ti que me espere así Duque que te dije a ti y no me espere No, ve, que te dije que no me espere ¿Qué es lo que tú ves, tú eres envidioso Me espere así mi logro No te lo dije Tú le hiciste una pa' la gafa Esa gafa Yo te dije a ti que me espere así Yo te dije a ti que me espere así Yo te dije a ti que me va a hacer una maleta sensa Yo me estás dejando un testo a ti que me va a hacer una maleta sensa Ah, te la dividía tu padre yo te dije a ti que me iba a ser 30 loco, yo te dije a ti que me pegue a caco loco o que me pegue majito yo te dije a ti que me iba a ser 30 loco yo te dije a ti que me pegue asi loco yo te dije a ti que me pegue loco porque tu lo atras manzito de hueita ya 자주 via con ti claro que tu estas mas wey wey ok me pasa mas loco que cualquiera te esta ya ¡Wey! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Wey! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Yo te voy a decir que me pese así! ¡Muy, ya conmigo! ¡Saco así que a ti que aguanta tú tu mierda! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Es el agua más mejor! ¡Es el agua más mejor! ¡Wey! ¡Wey! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Muy. ¡Muy, ya conmigo tu madre doble! ¡Va mi besito! ¡Ent , te llevé de lajo! ¡Muy, ya conmigo! ¡Eso dije yo! ¿Y tú qué lo ve? ¡Muy! ¡Te llevé de laềcoma! ¿Tú querés? ¿Te lawnas poriego härladlo! ¡Muy, ya conmigo! Yo no le daba blomas, mami, yo no le daba blomas, ¿tú dices? Quédate bien, que no le respetaba, eh No me daba blomas Te lo dije que iba a prender, ¿dejaste? No me daba blomas, no me daba blomas No me daba blomas Pero ¿qué hago tú dices, compañero? Te lo dije, mira, no me daba blomas La gente fue, ¿qué dijo? La gente fue, te dijo, que usted venga a hacer, será como usted, que ya su sistema ruso ¿Entendió? Para dejar claro, te dije que iba a prender, mira, yo voy a prender Yo no le daba blomas, venga, 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 venga para no oye oye yo me voy mi gente ustedes no hay forma con uno porque él sabe que uno lo aprende de verdad y tuvimos que prenderse la fe que la trayectoria hay que respetarla yo solo dije a él y lo pusimos a respetarla para que estén claros vamos a ver que queda esto